y ala coño búlalo Sméagol, búlalo búlalo acuérdate que ellos pueden tener heartbeat, oíte no, por si acaso te lo digo porque yo creo que tú no estás más de 40 metros, no? búlalo búlalo a la 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 con foci familia hombre de nada feliz de asete ahí, agachate wuff No lo hay. No veo ni cuenta se dio el pato. No sé tu sincero. Ellos cogieron por ante izquierda. Por la verja, por ahí. Ellos guardaron ante esa verja. Además la zona ya está... ...mandaron. ¿Qué es eso? No. Es otro pleito. Tú te vas a encontrar en el medio de ese pleito. Pero no fue a ti. Mira ahí a tu derecha. Mira ahí, mira ahí frente. Adelante a ti. Está peleando con ellos. Ya abajo. Sí. De adelante a la derecha. De adelante en el mapa. De ahí, no saque tanto el caco. Mira ahí arriba, 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 arriba. Está en la montañita. Sí, sí. Están peleando. Sí, está tosiendo alguien. Saliendo del hangar. Él quiere, 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 quiere. Está saliendo alguien. Míralo ahí. Él tiene que estar muerto. Dale, dale, dale. Dale, le, la zona él te va tosiendo en la zona. Ahí hay un sniper al frente. Cuidado. A la derecha no tomó a este tipo. Dale a el sniper. Esperale. Ahí, lo viste. Ata el push para esa piedra ahí. Para la piedra de la izquierda, a ver si le cojo los cuartes al tipo. Mil PS tu revive a uno. Ahí mismo, míralo ahí. A él lo mataron también, aparentemente. Sí, pero el que lo mató a él, tiene líneas de fuego. El UAV, mira ahí, mira ahí. Míralo, Iván. El más cerca es ese, el enemigo más cerca, el punto azul. Y se está alejando. Dragos, no sale. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Move to the next area and secure the perimeter. Ahí arriba había gente, eh. Pueblo. Bien, dores. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!